Del jardín de firmamento Una ruta usted desprendió Para venir a la tierra Para venir a la tierra Y emprendernos De solo Que maravilla de rosa Que maravilla de flor Que vino hace dos mil años Y aún sigue haciendo Que maravilla de rosa Que maravilla de flor Que vino hace dos mil años Y aún sigue haciendo Que maravilla de flor A los tuyos La luz de ella ve la pereza La levántate mi hermano En el nombre del Señor Y porque el demonio es muy malo Y no tiene compatión Y acércate al Mesías Que te da la solución Y reprendí al diablo En el nombre del Señor Que maravilla de rosa Que maravilla de flor Que vino hace dos mil años Y aún sigue haciendo Que maravilla de flor Que maravilla de rosa Que maravilla de flor Que vino hace dos mil años Que maravilla de rosa Que maravilla de flor Que viva hace dos mil años Y aún sigue haciendo Que maravilla de rosa Que maravilla de flor Que vino hace dos mil años